Llevo tu luz y tu aroma en mi piel, y el cuatro en el corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar, y tu horizonte en mis ojos No envidio el vuelo ni el nido al turpial, soy como el viento en la mies Siento el Caribe como a una mujer, soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán, y al andar dejo mi estela El rumor del llano en una canción que me desvela La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y escuela Con la piel tostada, como la flor de Venezuela Con tu paisaje y mis sueños me iré Por esos mundos de Dios Y tus recuerdos al atardecer Me harán más corto el camino Entre tus playas quedó mi niñez Tendida al viento y al sol Y esa nostalgia que sube a mi voz, sin querer se hizo canción De los montes quiero la inmensidad, y del río la cuarela Y de ti los hijos que sembrarán, nuevas estrellas Y si un día tengo que naufragar, y el tifón rompe mis venas Enterrar mi cuerpo cerca del mar, en Venezuela Y si un día tengo que naufragar, y el tifón rompe mis venas Y si un día tengo que naufragar, y el tifón rompe mis venas Y si un día tengo que naufragar, y el tifón rompe mis venas Y si un día tengo que naufragar, y el tifón rompe mis venas Gracias.